Amigos de UFC Network, yo soy Rodrigo del Campo, estamos en la Ciudad de México con un peleador de sangre azteca, miembro de las 145 libras del UFC, Brian Ortega. Brian, ¿cómo estás? Un gusto tenerte aquí en México. Muy bien, muy bien. Gracias por tenerte aquí. ¿Cómo fue tu infancia creciendo en una familia tan mexicana, pero creciendo en Los Ángeles? Una ciudad que en ese entonces comenzaba a dar ese gran vuelco latinoamericano, mexicano, no tanto como ahora, pero ¿cómo fue tu infancia en Los Ángeles? Fue muy bien. Mi primer idioma fue el español. Aprendí a hablar inglés en la escuela y desde ahí, pues, se me empezó a olvidar el español porque nadie habla ahí y los amigos mexicanos que yo tenía me llamaban el gringo y se burlan de mí porque tengo los ojos azul y soy güero, ¿no? No, pero eres hermosilla en el norte, en el norte así son, ¿no? Sí, pero se burlan de mí todos nuevos. Ya en tiempo, se me estaba olvidando y mi padre jugaba juegos conmigo. Pues para mí eran juegos, para él no. Me ignoraba de hablar en inglés y me ignoraba. Y al fin iba, papá, por favor, no puedo dar de comer. Oh, hablas español, ok, sí. Y hasta ahorita todavía me hace eso. Y este, pues, fue muy bien. Tenía dos hermanas. Después, hasta hace 11 años, ya que tenía los 15 años yo, tenía a mi hermanito. Él tiene 11 años ahorita. Y, pues, creciendo fue muy bien. ¿Cómo encontraste el Sof y el BJJ en tu vida? Pues el jiu-jitsu yo lo encontré primero. Desde entrené el kickboxing de la edad de 4 años a 13. De ahí ya no quise pelear porque lo estaba haciendo para ser a mi padre orgulloso de mí. Dije, ¿sabes qué? Ya no te quieres ser orgulloso. Ya, ya, ya. Ya me dediqué 4 a 13 años a hacerte feliz. Y, pues, intenté el béisbol. No me gustó el béisbol tanto. Me gusta yo ser responsable de todo lo que pasa, y no me gustó. Desde luego, mi padre me puso a entrenar jiu-jitsu a la edad de 13 años. Y desde ahí empecé a entrenar jiu-jitsu, jiu-jitsu. A los 15 años tuve mi primera pelea de MMA en el octágono. Y desde ahí me enamoré de eso. Y seguí entrenando jiu-jitsu, empecé a entrenar más el MMA. Y a los 18 años conocí mi entrenador de boxeo, el James Lurston. Y él me trajo al mar, me dijo qué es lo que es surfear, qué es lo que es mentalmente, espiritualmente, físicamente, qué tan bueno es para ti. Y me enamoré. Quiero tocar justo ese punto, lo mental del surf, ¿no? Nos hablas de que tú peleabas desde muy chico haciendo el kickboxing, después en el BJJ, que es siempre muy competitivo. A pesar de ser un arte marcial, a veces la presión puede ser mucha. Tomaste el MMA muy tranquilo. ¿Cómo te ayuda el surf, despertarte temprano, esperar la ola, estar en el mar, estar tranquilo? Relajar. ¿Cómo te ayuda el surf para relajarte, para bajar un poco el ritmo? ¿Y cómo te ayuda ese tema del surf en el resto de tus actividades, en el BJJ y en el MMA? Como me ayuda, me ayuda a hacer más balance en la vida, ¿verdad? Tienes más balance porque ahora ya entrenando y peleando es un trabajo. Antes yo hacía el Jiu-Jitsu y peleaba gratis porque me amaba. Pero ya que se hace un trabajo, sí te pones estresado porque tienes que entrenar tres veces al día, tienes que comer bien, tienes que dormirte a un tiempo, ¿verdad? Tienes que alejarte de tu familia por tres meses, no puedes saber nadie, tienes que estar encerrado. Y cada campamento yo tengo que surfear porque mentalmente todos se ponen juntos y se siente como que todo el mundo está encima de tus hombros. Y pues el surfeo nomás lo hago yo por yo mismo, ¿verdad? Me meto ahí, nadie está alrededor de mí o si no están mis amigos alrededor, que a ellos no les importan de la pelea o nada, y ahí nomás agarras tú sola, surfeas. Y ya que sales, yo digo, como es un bautismo. UFC Network. Siente el impacto. Contrátalo ya.